1238, octubre, 9. Rendida Valencia, el rey Jaime I convoca al pueblo a celebrar una Eucaristía en acción de gracias a Dios por la reconquista de la ciudad. No mucho después, el monarca dotará al nuevo territorio del estatus de reino, en el seno de la corona de Aragón. 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana. Participa en el Tedeum en acción de gracias en la Catedral a las 11 de la mañana.